La Junta Acústica de Colina de Leomonte ya cumple 63 años desde que se construyó. De esos 63, 3 años han sido bajo nuestra gestión. Estamos sentados ahí, disfrutando la obra, viendo lo bonita que está, a pesar de que tiene todavía muchísimos despechos, hay que seguir trabajando en ello, pero desde que llegamos a lo que está hoy en día y como lo mucho que se ha avanzado en este programa y nos vemos en la concha, no puedo dejar de pensar un poco que así es nuestro país, un país que a lo mejor pareciera que está en el olvido, que tiene muchísimos problemas, pero que con el esfuerzo, con el trabajo continuo, con la unión de todos, podemos rescatarlo. Que no se pierda nunca la esperanza y que la gente si está desanimada, que se anime. Si tiró la toalla, que agarre la toalla, pero vale la pena luchar por este país.